Bajo el agua yo voy, un mundo oculto soy Entre sombras y luz donde nadie ve Sumergida en lo azul, donde apenas hay sol Navegando sin fin en el sueño del mar Submarino en mí, océano sin fin Lanzando entre el baile, un ritmo de swing Canta el agua en mi alrededor, una melodía sin terror Dulce el susurro, en el fondo yo me hundo Bajo el agua yo voy, un mundo oculto soy Entre sombras y luz donde nadie ve Sumergida en lo azul, donde apenas hay sol Navegando sin fin en el sueño del mar Submarino en mí, océano sin fin Lanzando entre el baile, un ritmo de swing Canta el agua a mi alrededor, una melodía sin terror Dulce susurro, en el fondo yo me hundo Bajo el agua sigo en paz, mi lugar donde siempre estarás Dulce su sonido, submarino tú y yo Submarino en mí, océano sin fin Submarino en mí, océano sin fin